Estamos saliendo, reposada, vamos pa' Turita, a arrancar Vamos a la pesca Salimos otro día de pesca, vamos a probar a ver que sale, vamos a estar probando otra vez en el agua pedida Así que a ver si se da algo lindo ahí, por lo menos algo para el frito, para comer un rato, vamos a ir unas horas Hasta el mediodía, probar un rato, así que vamos a estar dejando con la imagen y lo que sacamos La luna La luna La luna La luna Lo La luna La luna La la Vamos a probar, ojalá que salgamos algo, por lo menos para el frito, vamos a probar vamos a ir bajando las cosas y vamos a estar probando y le dejamos las imágenes Río voy a pedir escama de pescado hay se vieron pescando arrancamos la caminata un kilómetro, dos kilómetros para abajo ahí llegamos a un pesquero está abajo el río llegamos Kevin llegamos estaba dejándole con la imagen de lo que sacamos, vamos a estar probando con lombrilla ahora y vamos a probar con la carnada mágica de trasto urbano a ver si se da algo acá así que la dejamos con la imagen ahí empezamos en el primero un salvo ha sido grande bolón pero zafa, zafa, zafa ya estamos, estamos ahí preparando las cosas la verdad que está súper bajo el río pero capaz que algo se dé, vamos a estar probando un rato acá y después vamos a ir hacia abajo a ver si encontramos otro lugar para probar por lo menos algo, algo el primero marecito ahí cambiando un poco de lugar a ver que que sea por otro lado porque está flojo el pique sacamos ahí unos chiquititos unos magrecitos como les mostré en el primer en la primera parte del video voy probando por acá lindo lugar el río está súper bajo así que vamos a probar primero se dio otro varecito hay muchísimo en estos varecitos así que lo estoy mostrando sigo probando en un par de lugares acá se está hermoso también el lugar hay un campamento con las zapatillas vamos a probar en la campo hermosa esta tache se dio un amarillito chiquitito chiquito pero ahí la que estaba con un pedazo de bagre se dio una una hermosa piraña esta estaba tirando con bagre así que ahí estaba probando con el mojarrero pero unas hermosas mojarras impresionantes grandes hermosas mojarras vamos allá ahí se dio una clase de de boguita la verdad que está linda está está hermosa para el frito ahí está dale limpiando lo que fuimos sacando que onda dale esta pesca se dio para el frito se dio ahí un entudo hermoso entudo se dio la boguita se dio la piraña y después un montón de lo que es mojarras preparando acá para el frito voy calentando el aceite encima se nos echó un montón ahí que trajimos se nos cayó el pote de aceite y se nos echó un montón así que vamos a fritar con lo que con lo que quedó lo que quedó aceite se nos quedó poco el aceite se nos echó bastante cuando veníamos caminando ahí donde fuimos a probar para pescar así que estamos estamos fritando con lo justo que nos alcanza ahí para terminar el fritar el tenedor volvamos tenedor pero suena lindo va fritando lindo tengo los primeros un colorcito espectacular así que 10 puntos tenedor original ahora si llegó la hora de disfrutar lo que lo que sacamos un pancito y una buena frita de los pescados le voy a mostrar salió bastante así que ahora vamos a comer un poco espectacular bueno ahí ya estamos terminando de juntar las cosas ordenando un poco terminamos una buena pesca salió por lo menos para el frito ya nos tenemos que ir porque trabajamos después así que espero que les guste a los que estén mirando los videos y bueno le dejamos ahí con la fritanga nos vamos nos vamos nos vamos 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 ¡Gracias!